¿Por qué somos capaces de juzgar si Jesús ve más allá de los pecados y los prejuicios? Cuando Jesús conoció a Saqueo, le dijo que quería ir a comer a su casa. Saqueo, muy feliz, lo ha recibido, aunque al mismo tiempo siente en el corazón una deuda con aquellos que ha robado. Esto es de dominio público. Pero lo interesante es que Jesús nunca le pide nada. Jesús simplemente va y se sienta ahí en la mesa de su casa a cenar. ¿Qué es lo que tenía la mirada de Jesús que hace cambiar a quien sea? Saqueo lo ha mirado y automáticamente quiere restituir lo que ha hecho y dona su dinero a los pobres. ¿Por qué juzgamos? Si la mirada de Jesús nos lleva a amar, nos puede transformar, necesitamos aprender de él. Es su amor, es su misericordia, es su presencia, es su vista amorosa, es sentirnos amados lo que nos transforma. Dejemos a un lado sentirnos jueces de los demás, porque eso solo destruye, eso solo acaba. Aprendamos más de Jesús. Sigámoslo a él. Él es la medida. Él es el modelo. Él es el modelo. Él es el modelo.